El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, continuará presente un canal de baja presión en el interior del país y otro sobre la península de Yucatán. Interaccionarán con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, propiciando lluvias con intervalos de chubascos en estados del norte. Centro, Oriente y Sur del Territorio Nacional, así como en la península de Yucatán. Siendo lluvias puntuales fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Por otra parte, una línea seca en el norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes, con posibles tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, además de lluvias puntuales fuertes en Coahuila. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, pronosticándose temperaturas superiores a 40 grados Celsius en 19 estados del país. ¡Suscríbete al canal!